Continuamos informando con el descenso constante y a buen ritmo del río Cuareín, las familias evacuadas ya comenzaron a volver a sus domicilios. Con el descenso constante y a buen ritmo del río Cuareín, las familias evacuadas ya comenzaron a volver a sus domicilios, por lo que en las horas de la mañana y tarde de hoy, se le dio comienzo al operativo retorno con las precauciones del caso. Las carpas que se instalaron en el predio ubicado atrás del hipertata ya se fueron poco a poco desmontando y volviendo a donde pertenecen. Los pronósticos en cuanto a que se vuelva a repetir esta situación a la larga son inciertos. Desde hace varios meses se maneja que tendremos un verano bastante lluvioso, pero eso solamente lo sabrá la madre naturaleza. Cambiamos el ámbito de la información. La Comisión Directiva de la Asociación Española de Artigas va cerrando el año 2023, este domingo con un concierto de piano y pintura en vivo, y para el mes de diciembre ya se planifica la Asamblea Anual Ordinaria.